¿Cuál es el coste ecológico de la actividad industrial o de la actividad empresarial? El humanismo, de una u otra forma, tiene que estar presente en todos los ámbitos de la vida, en la ciencia, en las empresas y creo que en la economía, donde nunca debería haber dejado de estar, porque la economía es un mecanismo que tiene que servir para que las personas vivan mejor. Por tanto, y es curioso porque no me quiero poner filosófico, pero cuando hablamos de inversores socialmente responsables y ESG, en el fondo estamos volviendo a eso. A que tienes a los que son tus dueños, el 30%, que si mañana tú decides, evidentemente cometes el grave error de decir que a ti la diversidad no te importa en la empresa, que el hecho de que haya hombres o mujeres o gente de unas nacionalidades u otras en una empresa o en un consejo de administración es algo ajeno a ti, se van de tu compañía y te hunden el valor. Porque tienen además el convencimiento de que las empresas que responden a este tipo de planteamientos generan valor en el largo plazo y no son las que lo destruyen en dos o tres años, porque tienen una mirada a largo plazo. Entonces es un debate muy curioso. Más ruido el árbol que se desploma que la hierba que crece, pero la hierba crece y aunque no se le ve crecer, cómo se ve, cómo se desploma el árbol. Lo que ocurre es que el hecho de que ahora nos encontremos ante un mundo global, que antes cuando tú estabas mirando cómo se te disolvía en el río aquello, tenías una perspectiva más corta. Ahora miras el universo entero y al mirar el universo entero los juegos de contrapeso dan más miedo, porque existen unas amenazas que están ya un poco fuera de nosotros, al mismo que unas esperanzas. Y que antes tampoco estaban, ahora hay también unas amenazas. Por eso decía que la visión que nos trae la rancha del mundo permanentemente, seguramente es un juego en el que sin dificultad encontrarán motivos para la esperanza, sin dificultad encontrarán motivos para el pesimismo, pero el mapa general es un poquito amenazador. Cerramos una etapa y abrimos otra nueva, con Zenón Vázquez en la dirección general del Cargui. Zenón sucederá a Pío y queremos simbolizar ese relevo en el traspaso de la maquila que Pío Aguirre va a hacer entrega al nuevo director general, Zenón Vázquez, a quien le pido que suba al escenario. ¡Gracias! 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 Aplausos 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 Hablemos en futuro. No sabemos cómo será el futuro. Sí sabemos que nos encontrará trabajando porque el futuro lo estamos construyendo juntos día a día. Gracias, por lo tanto, por contribuir con decisión y tenacidad a este objetivo que representa el bien común. Gracias.